Esta es la millonaria fortuna de Julio César Chávez Jr. en el 2024. Así es, y es que Julio César Chávez Jr. es uno de los excampeones mundiales que siguen vigentes en el boxeo mexicano, pues a pesar de que lleva varios años sin poder tener una verdadera pelea, sus escándalos son los que lo mantienen en la boca de todos. No obstante, a pesar de que no está en óptimas condiciones, el hijo de la leyenda sigue teniendo una millonaria fortuna en este 2024. A pesar de que sus adicciones lo han hecho tomar malas decisiones, como tener un arma fantasma en su domicilio que lo terminó orillando a ser arrestado recientemente, el sinaloense ha sabido administrar su fortuna, ya que esta sigue intacta e incluso su familia lo ha ayudado para que no la malgasten. Por si fuera poco, una de las peleas que le hizo ganar gran parte de su riqueza fue la que tuvo con Saúl Canelo Álvarez en 2017. Aunque se llevó la derrota en las tarjetas, las ganancias que acumuló fueron mucho más de lo que esperaba. Según el sitio Celebrity Network, en el 2024, Julio César Chávez Jr. sigue manteniendo una millonaria fortuna de 4 millones de dólares, lo que al tipo de cambio da como resultado cerca de los 80 millones de pesos mexicanos, algo que si sigue administrando en buena forma, podrá vivir plenamente toda su vida. No obstante, lejos de la fama y el dinero, todos los fanáticos del primogénito del gran campeón mexicano esperan a que pronto pueda dejar de una vez por todas sus adicciones y así disfrute plenamente a su familia, ya que sus hijos lo quieren ver sano.